El domingo 4 de agosto desde las 10 de la mañana abre sus puertas nuevamente la feria rural de Cañuelas, del campo al consumidor, ofreciendo sus mejores productos artesanales elaborados por Manos Cañuelense. Una oportunidad única de pasar un día inolvidable en contacto con la naturaleza, los mejores sabores, el divertimento para toda la familia y la música que nos identifica. Desde las 2 de la tarde, el show de los titirifeos, música y títeres para los más chicos, y como cierre, el show en vivo del grupo Arbolito, la banda que sigue deslumbrando con su folclore, fusionado con otros ritmos populares. Este domingo, desde las 10 de la mañana, venite a La Rural, ruta 205, kilómetro 65-500, en pleno corazón de Cañuelas. Invitan, Asociación de Productores Rurales y la Municipalidad de Cañuelas. Entrada libre y gratuita. Mirá, elegí, comprá, La Rural te espera. Mirá, elegí, comprá, La Rural te espera.